El Ballet de Aires de España, que hace tantísimos años lleva adelante la profesora Elizabeth Stally, el próximo 20 de noviembre va a estar llevándose adelante en la ciudad de Roldán lo que tiene que ver con la muestra de fin de año, la gala de fin de año. Pero bueno, será una noche más que especial. ¿Por qué decimos esto? Porque será la última que tendrá a la profesora Elizabeth Stally al frente del Ballet de Aires de España, ya retirándose de alguna manera y sin lugar a dudas que se la va a extrañar mucho a la profe Eli. Estuvimos hablando con ella, nos cuenta un poco lo que se viene y nos cuenta también esta noticia que habla de que será la última y que será sin dudas la despedida de la profe. Bueno, acá hace bastantes años que estamos acá en el centro, trabajamos danzas españolas, acá ahora estamos con el grupo de las nenas más pequeñas y bueno, en la otra hora vienen las chicas más grandes que forman el Ballet Mayor junto con las chicas de San Jerónimo y del Carañón. Bien, comentenme un poco de los grupos, a ver las edades, bueno acá la más chica y también la más grande, ¿para qué, cómo se distribuyen en ese sentido? Las nenas más pequeñas empiezan de 3, 4 añitos y bueno, hasta los 8, 9 y después ya vienen otro grupo y después ya están las mayores que son las que me acompañan siempre, que están siempre trabajando conmigo. A ver, de qué se trata la clase, hablamos de danza española, ¿qué son las danzas españolas de sus experiencias? Bueno, es un sentimiento, yo lo trabajo hace mucho tiempo, acá se hace conocer a las nenas, las pestañuelas que son los instrumentos musicales que trabajamos, distintos bailes regionales, también estamos trabajando algo de flamenco, o sea, es muy amplia la rama de la danza española, pero bueno, lo principal, digamos, que las nenas vengan, disfruten y bueno, es de ella que se lleven algo y que les quede para ellas, ¿no? ¿Cómo la ve a las chicas, tanto, bueno, teniendo en cuenta las más chiquitas y también las adultas? No, las veo muy bien porque ya hemos terminado, tenemos ahora la presentación el 20 de noviembre acá en el club. ¿De qué se va a tratar? Es la presentación anual, es una muestra que hacemos todos los años, bueno, con el tema de la pandemia obviamente no estuvimos, donde las chicas muestran todo lo que han aprendido durante el año en base con distintas coreografías, tanto de zapatillas como de zapatos. Y bueno, y este año, acá, en Carcaraña lo mismo, es mi último año acá, me retiro, digamos, de los escenarios y de la enseñanza. O sea que por eso que convocamos a todos para que vengan el 20 de noviembre acá en Roldán, en el country, y bueno, en Carcaraña lo tenemos también el cierre final del 27 de noviembre en el Club Crítico Campaña. Bueno, Eli, por último me tengo que preguntarte cómo, a ver, cómo terminás este año, qué sentimientos te vienen a la cabeza de tu último año aquí en el trabajo, o tuve una vida por lo que me contaste. Son muchos años, muchos años no son sentimientos encontrados, porque bueno, también, yo ya estoy grande, y bueno, las nenas necesitan sangre nueva para que sigan trabajando. Pero bueno, honestamente, estoy muy orgullosa de todo lo que hemos trabajado, he formado chicas, y bueno, honestamente, mucho orgullo, es cierto, honestamente.